¿Qué seguridad tenemos de que continúe el Telecán? Bueno, si no hubiera el nuevo tratado como resultado de un encono entre Estados Unidos y México, que no nos logramos poner de acuerdo, yo no dudo que podría darse allá en Estados Unidos un consenso de cuestionar si el Telecán debería continuar o no. Fueron las amenazas que escuchábamos al principio, etcétera, pero no es el caso, no es el caso. Si llegara a no haber tratado es porque no se logran entender los dos principales partidos políticos de Estados Unidos, ambos considerando que México ha sido un socio positivo, que ha negociado de buena fe. Entonces, yo no veo la menor base política en Estados Unidos para que echaran a andar un proceso de cancelación del Telecán.